Voy a empezar a limpiar el acordeón, ya tiene bastante que no lo limpio, eso ahorita va a quedar bien, bien brillo, brillosillo, como nuevo. So aquí está el gabanelli, como pueden ver, no sé si alcancé a notar, está bien sucio por acá. El día de hoy le voy a dar una buena limpiada, déjale quito los straps para que no me estorben, y voy a empezar a bañar. So, ya le quité el strap, le voy a quitar este también. So, ya está, y el acordeón, voy a empezar a limpiar. Le voy a poner poquito de este polish, pero se lo voy a poner al trapo. No sé, a lo mejor no limpie bien con este, solo le voy a poner al trapo. Parece que sí se está limpiando. ¡Machín! Te voy a abrir este, la parte de arriba. Y lo voy a limpiar con el gas duster, que se llama. Deja abro esto. Salió bien mucho, salió bastante polvo, no sé si alcancé a notar. Aquí hay bastante... 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 Y aquí hay bastante... Aquí hay bastante... Nameos y caf festa. Gracias por ver el video.